Formación de RNA mensajero Transcripción Ya revisamos que el DNA es el material genético y que en él se encuentra toda la información necesaria para que cada célula tenga cierto aspecto, pueda realizar todas sus funciones o bien formar un individuo. Pero, ¿cómo desciframos este mensaje? La respuesta se encuentra en las proteínas, pero cuando revisamos a detalle la molécula de DNA, no vemos proteínas en ella, vemos nucleótidos. ¿Qué pasa aquí? El mensaje del DNA es transcrito para su codificación a otra molécula de ácidos nucleicos, que es el RNA, para que de ahí se llegue a traducir a proteínas, donde el mensaje se descifra. A esto, Francis Crick lo llamó dogma central de la biología molecular, ya que sucede en todas las células. Veamos qué sucede paso a paso. Primero, la transcripción de DNA a RNA. La transcripción es el primer paso para la expresión de los genes que contiene el DNA. Aquí, la secuencia de DNA se copia para formar un RNA mensajero. Para formar el RNA, se sigue la regla de complementación de Chargaff, pero en lugar de timina, el RNA contiene urácilo, que se complementa con la adenina. El proceso de transcripción tiene tres etapas. Iniciación, elongación y maduración. Iniciación. Comienza cuando la enzima RNA polimerasa 2 y los factores de transcripción se unen en un sitio de la molécula de DNA llamado promotor, que tiene repeticiones de timina y adenina o caja tata, y sirve como señal para la enzima para identificar dónde empieza la transcripción. La RNA polimerasa 2 se une a la caja tata y el DNA se desenrolla y separa, formando una burbuja de transcripción. Elongación. También se conoce como alargamiento. El DNA se encuentra desenrollado y las bases nitrogenadas están separadas. La enzima RNA polimerasa 2 avanza a lo largo de la cadena de DNA en el sentido 3' a 5', por lo que el RNA en formación o pre-RNA siempre estará en sentido 5' a 3'. En el extremo 5' se le une la caperuza o cap, que sirve para identificar el sitio donde inicia la formación del pre-RNA, mientras que en el extremo 3' se adhiere la cola poli-A, que es una serie repetitiva de adeninas que señala la terminación de la molécula. Esto garantiza que la información esté intacta y que la síntesis de proteínas inicie y concluya de manera correcta. Conforme se va separando el pre-RNA recién formado de la cadena de DNA, ésta vuelve a enrollarse y recupera su forma original. Maduración En esta etapa, el pre-RNA de las células eucariotas contiene regiones que no codifican a proteínas llamadas intrones y regiones que sí codifican a proteínas llamadas exones, por lo que el RNA mensajero transcrito copia ambas regiones y recibe el nombre de RNA mensajero inmaduro o pre-RNA mensajero. Este pre-RNA mensajero tiene que pasar por el proceso de maduración en el que se eliminan los intrones y se unen los exones por corte y empalme para convertirse en un ARN mensajero maduro, el cual contendrá exclusivamente la información necesaria para la síntesis de proteínas y sale del núcleo citoplasma en donde se lleva a cabo el proceso de traducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!